Pacto Matrimonial, Perspectiva Temporal y Eterna, por John Piper Prefacio, Péndulos e Imágenes, por Noel Piper Conozco algunas parejas que piensan y sienten de una manera tan similar que juntos pueden trabajar, ministrar, vivir y criar hijos casi sin conflictos. Bueno, quizás existan parejas así, pero ese no es nuestro caso. Los resultados de nuestros análisis de personalidad son casi diametralmente opuestos. Según Ruth Bell Graham, eso es bueno. Ella es famosa por decir que si dos personas están de acuerdo en todo, una de ellas es innecesaria. No obstante, creo que hay veces en que estaríamos más que dispuestos a experimentar esa manera de no ser necesarios. En nuestra vida real, me balanceo entre dos extremos. Al estar en un extremo del arco del péndulo, me siento maravillada. ¿Cómo hice para conseguir un marido tan increíble? ¿Qué fue lo que hice para que se fijara en mí? Ni hablar de que me pidiese casarme con él. Nos hicieron una evaluación matrimonial durante una de mis épocas felices. Los resultados me ubicaron en lo alto de la escala del idealismo, encontrando pocas áreas problemáticas en nuestro matrimonio. En otras palabras, según los expertos, mis percepciones eran poco confiables. Deseaba que pudiésemos permanecer en algún lugar de esa fase ascendente, donde no hubiese nada que impidiera deleitarnos el uno en el otro. Como sucedió durante unas vacaciones en las montañas blu-ray lejos, leyendo en una mecedora, mariposas y un oso negro, musco y hongos, imágenes y poemas, canciones y vaivén. Pájaros carpinteros volando, adoración y caminatas, tiempo de hablar, jugar a scrabble y dormir, un silencio para conservar contigo. Por el contrario, cuando la inercia y la resistencia nos arrastran hacia abajo, me pregunto, ¿cómo nos metimos en semejante lío? ¿Qué ocurrió para que sintamos esta clase de desacuerdo y felicidad? Cumplimos nuestras bodas de plata durante una época como esa. Ir por el oro. ¿Qué manera de preparar nuestra fiesta? ¿Fuiste tú quien me hirió o fui yo quien lo hizo? Pero era necesario que nuestras sonrisas parecieran joviales. Un barniz al que estábamos muy acostumbrados. Que los próximos 25 sean tan grandiosos como los primeros, dijeron entre abrazos y sonrisas, mientras yo trataba de inventar un alias que adoptaría después de escapar lejos. Pero sabía que me quedaría. ¿Cómo podría escaparme de aquel que me conocía y aún me amaba? Entonces Barry, que había vivido 60 años con Arnold, derritió el hielo de mi corazón, así como al pasar. Los años venideros serán los mejores. Los primeros 25 son los más difíciles. Dado que aparentemente no puedo ver más allá de las emociones del momento, si fuésemos a pedir la evaluación de un consejero durante esos tiempos difíciles, probablemente revelaría un matrimonio en problemas. Una opinión tan engañosa como la del idealismo durante los días en que todo está bien en el mundo. El péndulo de nuestro matrimonio oscila y a veces tambalea, pero está suspendido desde arriba y asido firmemente. Por la gracia de Dios no caerá al suelo. Este año celebramos nuestro cuadragésimo aniversario y gracias a Dios tenemos ganas de celebrarlo al encaminarnos hacia nuestras bodas de oro, si la gracia de Dios nos permite vivir tantos años. Sabemos que es el peso de nuestro pecado el que acelera nuestra llegada a las épocas en las que estamos en el fondo. Sin embargo, hay algo maravilloso e increíble. Es un misterio profundo, como dice Pablo. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Efesios 5, 31 y 32 El matrimonio hace referencia a Cristo y a la iglesia. Todo matrimonio, no importa cuánto se balancee como péndulo debido a nuestro pecado. Todo matrimonio, aun si la pareja le importa poco a Jesús. Para cambiar metáforas, diré que Dios diseñó el matrimonio para hacer una imagen. Eso hace que me pregunte, ¿qué tan bien enfocado y nítido es el retrato de Jesús que refleja nuestro matrimonio? Me encanta usar mi pequeña cámara digital. Sin embargo, en la medida que el objeto es grandioso y complejo, resulta casi imposible representarlo exacta y completamente. Ninguna fotografía puede mostrar cuán magnífico es el gran cañón. Es verdad que mis deficiencias como fotógrafa no cambian en nada la majestuosidad de la maravilla natural. Sin embargo, algunas instantáneas dan una mejor idea que otras de su imponencia. Quisiera poder tomar esa clase de fotos que muestran el gran cañón más exactamente. Y esa es la clase de imagen de Jesús que quisiera que nuestro matrimonio refleje. Es mi oración que este libro, escrito por mi predicador favorito, enfoque la lente de muchos matrimonios de manera que el retrato de Cristo y su novia sea más nítido y definido. Pacto matrimonial John Piper Introducción Matrimonio y martirio Dietrich Bonhoeffer estaba comprometido para casarse con María Von Bodmeier Cuando fue ahorcado el amanecer del 9 de abril de 1945 A la edad de 39 años Cuando era un joven pastor en Alemania Se opuso al nazismo Y finalmente fue arrestado el 5 de abril de 1943 Por su supuesta participación en una conspiración para asesinar a Adolfo Hitler De manera que nunca se casó Pasó por alto la sombra en su camino a la realidad Algunos son llamados a una clase de demostración del valor de Cristo Otros tienen un llamado diferente Su llamado fue el martirio, no el matrimonio Estar casado en el momento de la muerte es una providencia dulce y amarga Dulce porque junto al precipicio de la eternidad el aire es cristalino y uno ve más claramente que nunca Las cosas preciosas que realmente importan de su amante imperfecto Pero estar casado al morir es también amargo Porque el sufrimiento se duplica cuando uno observa morir al otro O incluso se cuadruplica si ambos están muriendo Y más si hay un hijo de por medio Un cuerpo incluso en la muerte Ese fue el caso de John y Betty Stem Eran misioneros de China Inland Mission Habiéndose conocido en el Instituto Bíblico Mood Los dos navegaron hacia China por separado Ella viajó en 1931 y él un año después Los casó Ruben Torrey el 25 de octubre de 1933 en Jinan John tenía 26 años y Betty 27 La región ya era peligrosa debido a la guerra civil Entre el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino El 11 de septiembre de 1934 nació Helen Priscilla Tres meses después, sus padres fueron decapitados Por los comunistas en una colina a las afueras de Minshaw Mientras la pequeña Helen permanecía oculta Donde su madre la había dejado por 10 dólares en su cobija Geraldine Taylor, la nuera de Hudson Taylor El fundador de China Inland Mission Publicó la historia del martirio de los Stem Dos años después de su muerte Cada vez que la leo Lo complejo de la hermosura y el dolor por el matrimonio Y el bebé me ha señalado La historia dice Esa pequeña nunca fue tan preciosa Como cuando la miraron por última vez En toda su dulzura de bebé Cuando fueron bruscamente conducidos A la mañana siguiente hacia la muerte Dolorosamente atados con sogas Con las manos en la espalda Despojados de su ropa exterior Mientras John caminaba descalzo Porque le habían dado sus calcetines a Betty Pasaron por aquella calle donde él era muy conocido Los rojos los ridiculizaban a gritos Y llamaban a la gente para que presenciara la ejecución Al igual que su maestro Fueron llevados a una colina Fuera del pueblo Allí, junto a un grupo de pinos Los comunistas arengaban a los espectadores involuntarios Que parecían demasiado aterrados Como para articular una protesta Pero alguien rompió las filas El doctor del lugar Que era cristiano Expresó los sentimientos de muchos Cuando se arrodilló Y suplicó por la vida de sus amigos Rechazado furiosamente por los rojos Persistió hasta que fue hecho prisionero Y se lo llevaron arrastrando Para sufrir la muerte Porque les pareció que él también Era un seguidor de Cristo John se dirigió al líder de la banda Para pedir misericordia por este hombre Cuando John se le ordenó enérgicamente arrodillarse Y posteriormente La expresión gozosa de su rostro Reflejó una presencia invisible junto a ellos Al liberar su espíritu Betty tembló Pero solo por un momento Aún estando atada Cayó de rodillas junto a él Se escuchó una orden rápida El destello de una espada Que gracias a Dios Ella no vio Volvió a reunirlos Nada se pierde Sí, se reunieron Pero no como esposo y esposa Porque Jesús dijo Cuando los muertos resuciten No se cansarán Ni entregarán el matrimonio En este sentido Serán como los ángeles del cielo Según Marcos 12.25 No existe el matrimonio humano Después de la muerte La sombra del cumplimiento del pacto Entre el esposo y la esposa Cede paso a la realidad Del cumplimiento del pacto Entre Cristo y su iglesia glorificada Nada se pierde La música que proporciona cada placer Será traspuesta a una clave Infinitamente más alta Dietrich Bonhoeffer Así como John y Betty Stem Están más cerca entre sí en amor De lo que estuvieron John y Betty O de lo que hubiesen estado Dietrich y María en el matrimonio Ellos brillarán como el sol En el reino de su padre Como dice Mateo 13.43 Su perfección magnificiente Apunta hacia la gloria de Cristo Y en el tiempo venidero Sus cuerpos serán restaurados Y toda la creación Se unirá con los hijos de Dios En gozo eterno Romanos 8.21 Así como la corona hace al rey El matrimonio los hace uno Un mes después de su encarcelamiento Y dos años antes de su muerte Desde la sección militar De la prisión de Tegel, Berlín Bonhoeffer escribió Un sermón de bodas Desde la celda Su texto fue Efesios 1.12 Que nosotros Que fuimos los primeros En confiar en Cristo Diéramos gloria Y alabanza a Dios El matrimonio es más Que el amor del uno por el otro En el amor Usted ve solamente El cielo De su propia felicidad Pero el matrimonio Lo coloca en un puesto De responsabilidad Para con el mundo Y con la humanidad Su amor Es una posesión privada Pero el matrimonio Es más que algo personal Es una posición Y un cargo Tal como la corona Y no solamente La voluntad de reinar Hacia el rey Así también es el matrimonio Y no simplemente El amor del uno por el otro Lo que los une Es la vista de Dios Y del hombre La finalidad de este libro Es ampliar su visión De lo que es el matrimonio Como dice Bonhoeffer Es más que el amor Del uno por el otro Es muchísimo más Su significado Es infinitamente mayor Lo digo con cuidado El significado del matrimonio Es la representación Del amor fiel Al pacto entre Cristo Y su pueblo Este amor fiel Al pacto Alcanzó su punto culminante En la muerte de Cristo Por su iglesia Su novia Esa muerte Fue la expresión suprema De la gracia Que a su vez Es la expresión suprema De la gloria de Dios La cual tiene Un valor infinito Por lo tanto Cuando Pablo dice Que nuestro gran Destino final Es para alabanza De la gloria De su gracia Según Efesios 1.6 Eleva Inconmensurablemente Al matrimonio Porque aquí Dios Muestra Excepcionalmente La cumbre De la gloria De su gracia Cristo amó A la iglesia Él entregó Su vida Por ella Efesios 5.25 Una manera extraña De comenzar un libro Sobre el matrimonio Hacer referencia Al martirio Quizás parezca Ser una manera extraña De comenzar un libro Sobre el matrimonio Si viviésemos En un mundo diferente Y tuviésemos Una Biblia diferente Yo podría creer Que hace extraño Pero esto Es lo que leo Los que tienen esposa Deben vivir Como si no la tuvieran 1 Corintios 7.29 Si quieres ser mi discípulo Debes aborrecer A los demás A tu padre Y madre Esposa E hijos Hermanos Y hermanas Si Hasta tu propia vida De lo contrario No puedes ser mi discípulo Lucas 14.26 Les aseguro Que todo el que haya dejado Casa O esposa O hermanos O padres O hijos Por causa del reino de Dios Recibirá mucho más En esta vida Y tendrá la vida eterna En el mundo que vendrá Lucas 18.29.30 Considero que estos versículos Significan que el matrimonio Es un buen regalo de Dios Pero el mundo está caído El pecado abunda La obediencia cuesta El sufrimiento Es de esperar Y sus enemigos Serán los miembros De su propia casa Mateo 10.36 Puede venir Un romance intenso Intimidad sexual apasionada E hijos preciosos Pero no se aferre demasiado A ellos Solo apenas Como si no lo estuviera haciendo Esto es lo que representa Bonhoeffer Para tener presente su vida Y su significación A lo largo de este libro Dejaré que él hable Brevemente En la primera página De cada capítulo El romance El sexo Y la procreación Son regalos temporales De Dios No son parte De la vida venidera Y ni siquiera Están garantizados En esta vida Son un camino posible Junto a la estrecha senda Que lleva al paraíso El matrimonio Pasa por alturas Asombrosas Y también A través de pantanos Con vapores asfixiantes Hacen muchas cosas Más dulces Y con él Vienen amargas providencias Lo logramos El matrimonio Es un regalo momentáneo Solo he conocido Sus maravillas Y heridas De manera superficial Espero que usted Llegue más lejos Más profundo Y más alto Al momento de publicar Este libro Noel y yo Cumplimos nuestro Cuadragésimo aniversario De matrimonio Ella es mi regalo De Dios Mucho más De lo que merezco A menudo Hablamos de la maravilla Que es estar casados Hasta que uno De los dos muera No nos han faltado Problemas De modo que Solemos imaginar Que tenemos 70 u 80 años Cuando el divorcio Sea no solo pecado Sino solo socialmente Tonto Y estemos sentados El uno frente al otro Tal vez en el restaurante Old Country Buffet Sonriendo El uno al otro Con las caras arrugadas Y diciendo Con la gratitud Más profunda Por la gracia de Dios Lo logramos Para aquellos Que recién Están comenzando Simplemente Me uno A Dietrich Bonhoeffer Al decir Acéptense mutuamente Para la gloria De Dios Esa es la palabra De Dios Para su matrimonio Agradezcanle Por ello Agradezcanle Por haberles guiado Hasta ahora Pídanle Que establezca Su matrimonio Que lo confirme Que lo santifique Y que lo preserve De modo que su matrimonio Sea para alabanza De su gloria Amén Pacto matrimonial Capítulo 1 Permanecer casado No se trata Principalmente De permanecer enamorado Así como Se entregaron El anillo Mutuamente Y ahora Lo han recibido Por segunda vez De manos del pastor De esa manera El amor Proviene de ustedes Pero el matrimonio Proviene de arriba De Dios Así como Dios Está en lo alto Por encima del hombre Así también lo está En la santidad Los derechos Y la promesa De amor No es su amor Lo que sostiene El matrimonio Sino De ahora en adelante Es el matrimonio Lo que sostiene Su amor Dietrich Bonhoeffer Cartas y apuntes Desde el Cautiverio Luego Dijo Dios El Señor No es bueno Que el hombre Este solo Voy a hacerle Una ayuda adecuada Entonces Dios El Señor Formó de la tierra Toda ave Del cielo Y todo animal Del campo Y se los llevó Al hombre Para ver Que nombre Les pondría El hombre Les puso Nombre A todos los seres vivos Y con ese nombre Se les conoce Así el hombre Fue poniéndoles Nombre A todos los animales Domésticos A todas las aves Del cielo Y a todos los animales Del campo Sin embargo No se encontró Entre ellos La ayuda Adecuada Para el hombre Dios El Señor Hizo que el hombre Cayera en un sueño Profundo Y mientras Este dormía Le sacó una costilla Y le cerró La herida De la costilla Que le había quitado Al hombre Dios El Señor Hizo a una mujer Y se la presentó Al hombre La cual exclamó Esta Esta sí es Hueso de mis huesos Y carne De mi carne Se llamará mujer Porque del hombre Fue secada Por eso El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su mujer Y los dos Se funden En un solo ser En ese tiempo El hombre y la mujer Estaban desnudos Pero ninguno De los dos Sentía vergüenza Genesis 2 18-25 Nunca ha existido Una generación E informal Que hace que la visión Bíblica Le parezca ridícula A la mayoría De gente Una visión Incomprensible Del matrimonio Ese también Fue el caso En los días De Jesús Pero en el nuestro Es peor Cuando Jesús Dejó entrever La magnífica Perspectiva Del matrimonio Que Dios quería Para su pueblo Los discípulos Le dijeron Si así son las cosas Será mejor No casarse Mateo 19-10 En otras palabras La visión de Cristo Acerca del significado Del matrimonio Era tan desmesuradamente Diferente A la de sus discípulos Que ellos No podían imaginarla Como algo bueno El hecho De que semejante visión Pudiese ser Una buena noticia Estaba simplemente Más allá De su comprensión Entonces Si tal era el caso Entonces En el sobrio Mundo judío En el que vivía Cuanto más Ininteligible Será la magnificencia Del matrimonio Y la mente de Dios Para la moderna Cultura occidental Donde el ídolo Principal es el ego Su doctrina Principal es la autonomía Su acto central De adoración Es el entretenimiento Sus tres altares Principales Son la televisión Internet Y el cine Y su genuflexión Más sagrada Son las relaciones Sexuales Desinhibidas Una cultura Así encontrará Virtualmente Incomprensible La gloria del matrimonio Que está en la mente De Cristo Hoy Jesús probablemente Nos diría lo mismo Que dijo en su tiempo Al terminar de revelarnos El misterio No todos Pueden aceptar esta palabra Solo aquellos que reciben La ayuda de Dios El que pueda Que lo acepte Mateo 19 11 y 12 Despertar del espejismo cultural Así que comienzo Con la suposición De que mi propio pecado Egoísmo Y esclavitud cultural Hacen que me sea Casi imposible Captar la maravilla Del propósito De Dios Para el matrimonio El hecho De que vivamos En una sociedad Que puede defender A dos hombres O a dos mujeres Que participan En una relación sexual Y descabellada E inconcebible Llamarla matrimonio Demuestra que El colapso De nuestra cultura Hacia el libertinaje Y la anarquía Probablemente No está muy lejos Menciono esta distorsión Cultural del matrimonio Con la esperanza De que pueda Tomar conciencia Y considere Una visión Del matrimonio Más elevada Más profunda Más fuerte Y más gloriosa Que cualquier cosa Que esta cultura O tal vez usted mismo Haya imaginado jamás La grandeza Y la gloria Del matrimonio Están más allá De nuestra habilidad De pensar O sentir Sin la revelación divina Ni la iluminación Y la obra Concientizadora Del Espíritu Santo El mundo No puede saber Lo que es el matrimonio Sin aprenderlo De Dios El hombre natural No tiene la capacidad De ver Recibir O sentir La maravilla Del matrimonio Tal como Dios Lo va a diseñar Pido a Dios Que este libro Pueda ser usado Por él Para ayudarle A liberarse De aquellas perspectivas Del matrimonio Que sean pequeñas Mundanas Profanas Egocéntricas Ignorantes de Cristo Apartadas de Dios Empregadas de Romanticismo Y sin fundamento Bíblico El principio fundamental Que debemos ver En la Biblia Sobre el matrimonio Es que es obra De Dios Y lo más importante Que debemos observar En la Biblia Sobre el matrimonio Es que existe Es que existe Para la gloria De Dios Esos son los dos Argumentos Que tengo Para exponer Básicamente El matrimonio Es la obra De Dios Y esencialmente El matrimonio Es la representación De Dios El matrimonio Es obra De Dios En primer lugar El matrimonio Es básicamente Obra de Dios Hay por lo menos Cuatro razones De ver esto Explícita E implícitamente En Génesis 2 18 al 25 En primer lugar El matrimonio Fue el diseño De Dios El matrimonio Es obra de Dios Porque fue su diseño En la creación Del hombre Como varón Y mujer Esto se dejó En claro Anteriormente En Génesis 1 27 y 28 Sin embargo También está claro Aquí en la corriente De pensamiento En Génesis capítulo 2 En el versículo 18 Dios mismo decreta Que la soledad Del hombre No es buena Y es él Quien se propone Completar Uno de los diseños Centrales De la creación Es decir Un hombre Y una mujer En matrimonio No es bueno Que el hombre Este solo Voy a hacerle Una ayuda idónea No pase por alto Esta declaración Central e indispensable Dios mismo Hará un ser Perfectamente Adecuado Para el hombre Una esposa Entonces Hace desfilar A los animales Frente a Adán Para que vea Que ninguna criatura Reúne las condiciones Esta criatura Debe ser hecha Singularmente A partir del hombre Para que ella Sea de su misma esencia Un ser Semejante Hecho a la imagen De Dios Tal como dice Génesis 1 27 Por lo tanto En Génesis 2 Versículos 21 Y 22 Leemos Entonces Dios El Señor Hizo que el hombre Cayera en un sueño Profundo Y Mientras Este dormía Le sacó una costilla Y le cerró la herida De la costilla Que le había quitado Al hombre Dios El Señor Hizo una mujer Y se la presentó Al hombre Dios La hizo Este texto Termina En los versículos 24 y 25 Con las palabras Los dos Se funden En un solo ser En este tiempo El hombre y la mujer Estaban desnudos Pero ninguno De los dos Sentía vergüenza En otras palabras Todo esto Se mueve Hacia el matrimonio De manera Que lo primero Que debemos decir Sobre el matrimonio Como obra de Dios Es que el matrimonio Fue su diseño Al crear Al ser humano Como hombre Y mujer En segundo lugar Dios entregó A la primera novia El matrimonio También es obra De Dios Porque representó El papel De ser el primer Padre En entregar A la novia Génesis 2 22 De la costilla Que le había quitado Al hombre Dios El Señor Hizo una mujer Y se la presentó Al hombre No la ocultó Para que Adán La buscara La hizo Y después Se la entregó En un sentido Profundo Él la había engendrado Ahora Aunque ella Le pertenecía En virtud De su creación Se la dio Al hombre En una clase De relación Absolutamente Nueva Llamada Matrimonio Que es diferente De cualquier Otra relación En el mundo En tercer lugar Dios creó El matrimonio Por su palabra El matrimonio Es obra de Dios Porque Él no solamente Creó a la mujer Con este diseño Y se la presentó Al hombre Como un padre Presenta a su hija Al esposo Sino también Porque Dios Creó el matrimonio Por su palabra Hizo esto En el versículo 24 Por eso El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une A su mujer Y los dos Se funden En un solo ser ¿Quién es el que Habla en el versículo 24? Quien habla Es el autor De Génesis ¿Y qué creía Jesús Con respecto Al autor de Génesis? Creía Que era Moisés Lucas 24 44 También creía Que Moisés Fue inspirado Por Dios De modo que Lo que Moisés Estaba diciendo Lo estaba diciendo Dios Podemos ver esto Si leemos Atentamente Mateo 19 4 y 5 No han leído Replicó Jesús Que en el principio El creador Los hizo Hombre y mujer Y dijo Nota Dios Lo dijo Por esto Dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su esposa Y los dos Llegarán A ser un solo cuerpo Jesús dijo Que las palabras De Génesis 2 24 Son palabras De Dios Aunque fueron Escritas Por Moisés Por lo tanto El matrimonio Es obra de Dios Pues por su palabra Creó el diseño primigenio Por eso El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su mujer Y los dos Se funden En un solo ser En cuarto lugar Dios lleva A cabo la unión En un solo cuerpo La cuarta manera Por la cual Sabemos Que el matrimonio Es obra de Dios Se observa En el hecho De que Dios mismo Lleva a cabo La unión mencionada En las palabras Llegarán a ser Un solo cuerpo Esa unión Es la base Del matrimonio Génesis 2 24 Es la palabra De Dios Para la institución Del matrimonio Sin embargo Así como fue Dios Quien tomó A la mujer De la carne Del hombre Génesis 2 21 Es él Quien ordena Y lleva a cabo En cada matrimonio Una unificación Llamada Un solo cuerpo El hombre No crea eso Es Dios El que lo hace Y no está En las manos Del hombre El destruirlo Esto está Implícito En Génesis 2 24 Pero Jesús Lo hizo explícito En Marcos 10 Versos 8 Y 9 Él cita Génesis 2 24 Y agrega Un comentario Explosivo Sobre la gloria Sobre la gloria Del matrimonio Los dos Se convierten En uno Solo Como ya no son Dos Sino uno Nadie separe Lo que Dios Ha unido Cuando una pareja Pronuncia sus votos El actor O gestor principal No es un hombre Ni una mujer Ni un pastor Ni un padre Es Dios Él vincula Al esposo Y a la esposa En una unión En un solo cuerpo Dios hace eso El mundo No sabe esto Esa es una De las razones De por qué Se trata el matrimonio De manera tan informal A menudo Los cristianos Actúan Como si no lo supieran Esa es una De las razones Por las cuales En la iglesia No se ve el matrimonio Como la maravilla Que es El matrimonio Es obra de Dios Porque es una unión En un solo cuerpo Que Él mismo Lleva a cabo En resumen Podemos decir Fundamentalmente Que el matrimonio Es obra de Dios Es su obra Porque fue su diseño En la creación Porque entregó Personalmente La primera novia En matrimonio Porque creó El diseño Del matrimonio Por su palabra Al decir Deja a su padre Y a su madre Se une a su mujer Y los dos Se funden En un solo ser Y Porque esta unión En un solo ser Es establecida Por Dios mismo En cada matrimonio Vislumbramos La magnificencia Del matrimonio Cuando vemos En la palabra De Dios Que Él Es el gran Hacedor El matrimonio Es su obra Proviene de Él Y mediante Él Eso es lo más fundamental Que podemos decir Sobre el matrimonio Ahora nos ocuparemos De lo más importante Que podemos decir Acerca del matrimonio No solamente proviene De Él Y mediante Él También es Para Él El matrimonio Es para la gloria De Dios Lo más importante Que vemos en la Biblia Sobre el matrimonio Es que existe Para la gloria De Dios Fundamentalmente El matrimonio Es obra de Dios Esencialmente El matrimonio Es la representación De Dios Está diseñado Por Dios Para mostrar Su gloria De una manera En que ningún Otro acontecimiento O institución Puede hacerlo Para ver esto Más claramente Debemos relacionar Génesis 2.24 Con su uso En Efesios 5.31 y 32 En Génesis 2.24 Dios dice Por eso el hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su mujer Y los dos se funden En un solo ser ¿Qué clase de relación Es esta? ¿Cómo se mantienen Unidas estas dos personas? ¿Pueden abandonar La relación? ¿Pueden ir De cónyuge En cónyuge Se basa esta relación En el romance En el deseo sexual En la necesidad De compañía En la conveniencia Cultural ¿Qué es esto? ¿Qué lo mantiene Unido? El misterio Del matrimonio Revelado En Génesis 2.24 Las palabras Se une a su mujer Y las palabras Se funden En un solo ser Apuntan A algo Mucho más profundo Y más permanente Que a los matrimonios En serie Y al adulterio Ocasional Estas palabras Apuntan al matrimonio Como un pacto sagrado Arraigado En compromisos De pacto Que soportan Toda tormenta Hasta que la muerte Los separe No obstante Aquí Eso solo está implícito Se vuelve Explícito Cuando el misterio Del matrimonio Se revela De una manera Más compleja En Efesios 5 Versos 31 y 32 Pablo cita Génesis 2.24 En el versículo 31 El hombre El hombre deja A su padre Y a su madre Y se une A su esposa Y los dos Se convierten En uno solo Luego da Una interpretación Crucial En el versículo 32 Eso es Un gran misterio Pero ilustra La manera En que Cristo Y la iglesia Son uno En otras palabras El matrimonio Sigue el modelo Del compromiso Del pacto De Cristo Con su iglesia Cristo Se consideraba El novio Que viene a buscar A su prometida El verdadero Pueblo de Dios Mateo 9.15 25.1 Génesis 3.29 Pablo sabía Que su ministerio Era reunir A la novia El verdadero Pueblo de Dios Que confiaría En Cristo Su llamado Fue Prometer Un matrimonio A la iglesia Con su esposo Jesús Pablo lo dice De esa manera En 2 Corintios 11.2 Los celo Con el celo De Dios mismo Los prometí Como una novia Pura A su único Esposo Cristo Cristo sabía Que tendría Que pagar Por su novia Con su propia Sangre Él llamó A esta relación El nuevo pacto Esta copa Es el nuevo pacto Entre Dios Y su pueblo Un acuerdo Confirmado Con mi sangre La cual es derramada Como sacrificio Por ustedes Lucas 22.20 A esto se refiere Pablo cuando dice Que el matrimonio Es un gran misterio Ilustra la manera En que Cristo Y la iglesia Son uno Por su sangre Cristo Obtuvo la iglesia E hizo un nuevo pacto Con ella Un matrimonio Inquebrantable Lo más importante Que podemos decir Sobre el matrimonio Es que existe Para la gloria De Dios Es decir Existe Para mostrar A Dios Ahora sabemos Cómo El matrimonio Toma Como modelo La relación Del pacto De Cristo Con su pueblo Redimido La iglesia Por lo tanto El significado Más elevado Y el propósito Más importante Del matrimonio Es exhibir La relación Del pacto De Cristo Con su iglesia Esa es la razón Por la que existe El matrimonio Si usted está casado Esa es la razón Si espera casarse Ese debería Ser su sueño Cristo Nunca dejará A su esposa Permanecer casado Por lo tanto No se trata Principalmente De permanecer Enamorados Se trata De guardar El pacto Hasta que la muerte Nos separe O mientras Vivamos los dos Es una promesa Sagrada de pacto De la misma clase Que Jesús le hizo A su novia Cuando murió Por ella Por consiguiente Lo que hace Que el divorcio Y el nuevo matrimonio Sean tan horrorosos A los ojos de Dios No es simplemente El rompimiento Del pacto Con el cónyuge Sino que también Implica distorsionar A Cristo Y a su pacto Cristo nunca Dejará A su esposa Nunca A veces puede existir Un tiempo De doloroso Distanciamiento Y de trágica Reincidencia De nuestra parte Pero Cristo Guarda su pacto Para siempre El matrimonio Muestra eso Eso es lo más importante Que podemos decir Al respecto El matrimonio Exhibe la gloria Del amor fiel Al pacto De Cristo La consecuencia Más importante De esta conclusión Es que mantener Es que mantener el pacto Con nuestro cónyuge Es tan importante Como decir la verdad Acerca del pacto De Dios Con nosotros En Jesucristo El matrimonio No se trata Principalmente De estar O permanecer enamorado Se trata Principalmente De decir la verdad Con nuestras vidas Se trata De reflejar Algo verdadero Acerca de Jesucristo Y de la manera En que Él se relaciona Con su pueblo Se trata De mostrar En la vida real La gloria Del evangelio Jesús murió Por los pecadores Él forjó Un pacto En el fervor Candente De su sufrimiento En nuestro lugar Hizo propia A una novia imperfecta Con el precio De su sangre Y la cubrió Con las prendas De su propia justicia Él dijo Estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Nunca te fallaré Jamás te abandonaré Mateo 28 20 Hebreos 13 5 Con el matrimonio Dios quiso exhibir Al mundo Esa relación Del evangelio Por esta razón Estamos casados Por esa razón Todos los matrimonios Están casados Incluso aquellos Que no conocen Ni adoptan Este evangelio Paco matrimonial Capítulo 2 Desnudos Pero no avergonzados Sobre el destino De la mujer Y del hombre Yace la oscura sombra De las palabras Pronunciadas Por la ira de Dios Una carga de Dios Que ellos deben Sobrellevar La mujer Dará a luz A sus hijos Con dolor Y para sostener A su familia El hombre cosechará Muchos cardos Y espinos Y se ganará El pan Con el sudor De su frente Debería obligar Tanto al hombre Como a su esposa A clamar a Dios Y debería recordarles Su destino eterno En su reino La sociedad terrenal Es solo el comienzo De la sociedad celestial El hogar terrenal Es una imagen Del hogar celestial Y la familia terrenal Es un símbolo De la paternidad De Dios Dietrich Bonhoeffer Letters and Papers From Prision 31 Génesis 2 25 En ese tiempo El hombre y la mujer Estaban desnudos Pero ninguno De los dos Sentía vergüenza El matrimonio Es más maravilloso De lo que alguien En la tierra Pueda imaginarse Las razones De su grandeza Solamente pueden Aprenderse De la revelación Especial de Dios Y solo pueden Apreciarse Por la obra Del Espíritu Santo Que nos permite Contemplar Y aceptar Esa maravilla La razón Por la que necesitamos La ayuda Del Espíritu Se debe A que la maravilla Del matrimonio Está entretejida En la maravilla Del evangelio De la cruz De Cristo Y el mensaje De la cruz Es ridículo Para el hombre Natural De manera Que el significado Del matrimonio Es ridículo Para el hombre Natural Por ejemplo El famoso ateo Richard Dawkins Dijo En una entrevista En 2006 Proporciona Argumentos Convincentes En contra De un diseñador Inteligente Sobrenatural No obstante Me parece Que es una idea Digna Es irrefutable Pero Sin embargo Lo suficientemente Grandiosa E importante Como para ser Dignas De respeto Pienso que Los dioses Del Olimpo O Jesús Viniendo Y muriendo En la cruz No son dignos De esa grandeza Me da la impresión De que son ideas Pueblerinas Estas son Las trágicas Palabras Del hombre Natural Aquellos Que consideran A Cristo Su encarnación Su muerte Su resurrección Y su señorío Sobre todo el universo Como algo Pueblerino No pueden ver La maravilla Del evangelio Entretejida En el matrimonio De hecho Jesús Jesús no es Pueblerino Él creó El universo Según Génesis 1.3 Colosenses 1.16 Él sostiene Todas las cosas Con su palabra Poderosa Según Hebreos 1.3 El universo Fue creado Para él Colosenses 1.16 Y toda la realidad Encuentra Su más Elevada Razón De ser En relación A la mayor Manifestación De la gloria De Dios En el universo Es decir La gloria De su gracia Manifestada De manera Suprema En la muerte De Cristo Para llevar A los pecadores A Dios Según Efesios 1.6 Solo un ciego Puede llamar Pueblerinos A Cristo Y a su palabra Redentora Sin embargo Por la gracia De Dios Incluso Dawkins Podría Ver la gloria De Dios En el evangelio Y en su Representación En el matrimonio Es un milagro Que alguno De nosotros Haya visto Esta gloria En el evangelio Solo Dios Puede hacer Que esta luz Brille En nuestro corazón Para que podamos Conocer La gloria De Dios Que se ve En el rostro De Jesucristo Según Corintios 4.6 Oro Para que Dios Revele La gloria Del evangelio Y el significado Del matrimonio A Richard Dawkins Creo que Él lo hará Para usted Si observa Con detenimiento Tu revelación En la palabra De Dios Y busca La ayuda Del Espíritu De Dios Para que Él le permita Ver Y saborear La gloria De Cristo Y de su pacto Comprado Con sangre Con la iglesia Lo cual Se refleja En el matrimonio Matrimonio Es obra de Dios Para la gloria De Dios En el capítulo Anterior Vimos que Lo más fundamental Que podemos decir Del matrimonio Es que es obra De Dios Y lo más importante Que podemos decir Del matrimonio Es que es la representación De Dios Es la representación De Dios Porque En Cristo Dios ha hecho Un nuevo pacto Con su pueblo En este compromiso Promete Perdonar Justificar Y glorificar A todos los que Se alejan Del pecado Vuelven a Él Y reciben a Cristo Como Salvador Señor Y tesoro supremo De sus vidas El matrimonio Entre un hombre Y una mujer Fue diseñado Desde el principio Para ser el reflejo Y la representación De esta relación Del pacto Comprada Con sangre Por esta razón Pablo cita Génesis 2 24 El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su esposa Y los dos Se convierten En uno solo Y después dice Eso es un gran misterio Pero ilustra La manera En que Cristo Y la iglesia Son uno Efesios 5 31 y 32 La acción De dejar a los padres Y unirse a la esposa Formando así Una nueva unión De un solo ser Tiene la intención Desde el comienzo De mostrar Este nuevo pacto Cristo dejando a su padre Tomando a la iglesia Por novia Dando su vida Y uniéndose a ella En la unión eterna De un solo espíritu Un solo espíritu Es la manera En que Pablo Describe El equivalente A un solo cuerpo En 1 Corintios 6 16 y 17 Él está Abordando Precisamente El problema De la prostitución No el del matrimonio Está alegando Que nuestra unión Con Cristo Hace que la unión Con una prostituta Sea inconcebible ¿Se dan cuenta De que sus cuerpos En realidad Son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre Debería tomar su cuerpo Que es parte de Cristo Y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta De que si un hombre Se une a una prostituta Se hace un solo cuerpo Con ella? Pues las escrituras dicen Los dos se convierten En uno solo Pero La persona Que se une al Señor Es un solo espíritu Con él No creo que Pablo Quiera decir Que un hombre Está casado Con cada prostituta Con la que haya tenido sexo Jesús Le dijo a la mujer Que había tenido cinco esposos Que ni siquiera Estás casada Con el hombre Con el que ahora vives Juan 4 18 En otras palabras El sexo Por sí solo No hace un matrimonio La prostitución Como lo implica El nombre Es la explotación De los privilegios Del matrimonio Como tal Juega con fundamentos Sagrados Pablo usa las palabras Un solo cuerpo Y uno solo Para mostrar La traición absoluta A lo que estas frases Deberían significar Está diciendo Ustedes están profanando El acto De unión sexual Significa Uno solo Y un solo cuerpo En el matrimonio Algo que es profundo Y espiritual Sin embargo Están expresando Implícitamente Esa verdad sagrada Con una prostituta La cubierta De la unidad Está allí Pero no el significado Del pacto Punto principal Aquí Es que En la mente de Pablo La unión del pacto Entre el esposo Y la esposa Fue diseñada Por Dios Para reflejar Y mostrar La unión espiritual Entre Cristo Y la iglesia De modo que dice Pero la persona Que se une al Señor Es un solo espíritu Con él Por lo tanto Mi argumento Es que Permanecer casado No se trata Principalmente De permanecer enamorado Se trata De guardar El compromiso Si un cónyuge Se enamora De otra persona Una respuesta Profundamente legítima Del cónyuge Afligido Y de la iglesia Es ¿Y qué? Que estés Enamorado De otra persona No es algo Concluyente Mantener el compromiso Si es concluyente Ahora es tiempo De examinar Más a fondo Cómo es Y qué significa Mantener el compromiso Desnudos Pero no avergonzados Para sentar bases Más profundas Para el matrimonio En la palabra de Dios Nos remitiremos A un versículo clave Que pasamos por alto En el capítulo anterior Es decir Génesis 2.25 Después es decir En el versículo 24 Por eso el hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su mujer Y los dos Se funden En un solo ser El escritor agrega El versículo 25 En este tiempo El hombre Y la mujer Estaban desnudos Pero ninguno De los dos Sentía vergüenza ¿Cuál es el significado De este versículo? Considere dos posibles Razones Por las que no se Avergonzaron La primera Es porque los dos Tenían cuerpos perfectos Recuerde Esto sucedió Antes de la caída De la creación En el pecado Y la futilidad Estos eran Los mismos cuerpos Que Dios Había hecho Por consiguiente Puesto que su apariencia Era perfecta No tenían El temor Al rechazo De su cónyuge En otras palabras Estaban libres De la vergüenza Porque no tenían Absolutamente Nada de que Avergonzarte ¿Es este El punto Más importante? Ciertamente Es una observación Verdadera Cuando Dios Creó al hombre Consideró Que lo que había Creado Era muy bueno Génesis 1.31 De manera que el hombre Y la mujer Eran perfectamente bellos Y bien parecidos No había falla Ni efecto ¿Es ese el punto De Génesis 2.25? Lo dudo Por tres razones No porque tuviesen Cuerpos perfectos Primero No importa Cuán bello O bien parecido Sea su cónyuge Si usted Es una persona Gruñona Egoísta O desconsiderada Puede hacer comentarios Que avergüencen A la otra persona No sentir vergüenza En una relación matrimonial Requiere más Que ser perfecto Físicamente Quien lo mire A usted Debe ser Moralmente Correcto Y amable De lo contrario Él o ella Pueden encontrar Una manera De avergonzarlo De modo que La simple perfección física No sería Una razón suficiente Para eliminar La posibilidad De ser avergonzada Segundo Génesis 2.24 Y 25 Tiene la intención De proporcionar Sabiduría fundamental Para el matrimonio Mucho después De la caída Del hombre En el pecado Podemos ver esto En la manera Que Jesús Usa el versículo 24 Lo hace fundamentando Su declaración Que nadie separe Lo que Dios Ha unido Marcos 10.9 Es decir Lo que Dios revela En Génesis 2.24 Y 25 Es relevante Mucho tiempo Después de la caída De modo que No parece Que el punto principal Estuviese relacionado Solamente A la situación Previa a la caída Es decir A la perfección De sus cuerpos Tercero El versículo 24 Unirse a su cónyuge En un solo ser Crea la relación Donde el versículo 25 Desnudos Pero no avergonzados Pueda ocurrir El énfasis Incide En el compromiso Del pacto En el versículo 24 Estos dos Están unidos Entre sí En una nueva unión En un solo ser Que no es un experimento Es una nueva clase De unión verdadera Arraigada En el compromiso Del pacto Eso es lo que Crea el contexto De un matrimonio Libre de vergüenza Y no Su belleza perfecta Debido al amor De pacto Considere una segunda Posibilidad De por qué Estaban desnudos Pero no avergonzados En mi opinión El énfasis No está En su libertad De imperfección física Sino en la plenitud Del amor de pacto Es decir Puedo librarme De la vergüenza Por dos razones Posibles Una razón concebible Pero irreal Es que soy perfecto Y no tengo De qué avergonzarme La otra razón Por la que podría Estar libre De vergüenza Se debe Que aunque soy Imperfecto No tengo temor De que mi cónyuge Me rechace La primera manera De estar libre De la vergüenza Es ser perfecto La segunda manera Se basa En la naturaleza Benévola Del amor De pacto En el primer caso No existe La vergüenza Porque no tenemos Defecto En el segundo caso No hay vergüenza Porque el amor De pacto Cubre una multitud De defectos Primera de Pedro 4 8 Primera de Corintios 13 6 Sé que en Génesis 2 25 Aún no ha ocurrido La caída En el pecado De manera que No existen defectos Que deban ser cubiertos No obstante Mi punto Es que el versículo 25 Fluye Del versículo 24 Debido a que La relación Del pacto Establecida Por el matrimonio Ha sido diseñada Desde el comienzo Para ser el fundamento Principal De la libertad De la vergüenza Sin duda alguna Antes de que el pecado Llegara al mundo Y junto con él Toda clase de fallas Físicas y morales Adán y Eva No tenían que poner En práctica Su amor de pacto Para cubrir mutuamente Pecados y fallas Sin embargo La eventual Puesta en práctica Del amor de pacto Si fue el diseño De Dios El matrimonio Fue diseñado Desde el comienzo Para mostrar El nuevo pacto Entre Cristo Y la iglesia Hemos visto Esto en Efesios 5 31 y 32 La esencia Misma De este nuevo pacto Es que Cristo Pasa por alto Los pecados De su novia Su novia Está libre De vergüenza No porque sea perfecta Sino porque no teme Que su amante La condene O la avergüence Debido a su pecado Por esta razón La doctrina De la justificación Por gracia Mediante la fe Es la esencia De lo que hace Funcionar al matrimonio De la manera En que Dios Lo diseñó La justificación Crea paz con Dios Verticalmente A pesar de nuestro pecado Y cuando se le expresa Horizontalmente Crea una paz Libre de vergüenza Entre un hombre Y una mujer Imperfectos Espero dedicarme A esto De manera más completa En el próximo capítulo Declarar la independencia Sin embargo Primero tenemos que Terminar de ver Lo que Génesis 2 y 3 Dicen sobre la desnudez Y la vergüenza En Génesis 2.17 Dios le había dicho a Adán Del árbol del conocimiento Del bien y del mal No deberás comer El día que de él comas Ciertamente morirás Ciertamente morirás Tomo aquello del conocimiento Del bien y del mal Para indicar un estado De independencia De Dios En el que Adán y Eva Decidirían por sí mismos Qué es bueno o malo Prescindiendo de Dios De manera que el comer De ese árbol Luego le dio a su esposo Y también él comió El primer efecto De esta rebelión Contra Dios Y esta declaración De independencia Se registra En el versículo 7 En ese momento Se les fueron abiertos Los ojos Y tomaron conciencia De su desnudez Por eso Para cubrirse Entretejieron hojas De higuera ¿Qué significa esto? De pronto Se sienten avergonzados Por sus cuerpos Antes de la rebelión Contra Dios No había vergüenza Ahora Evidentemente La hay ¿Por qué? No hay razón Para pensar Que se volvieron feos Repentinamente Ese no es el enfoque Del texto En absoluto Su belleza No era el enfoque De Génesis 2.25 Y su fealdad Tampoco es el enfoque Aquí En Génesis 3.7 ¿Por qué la vergüenza Entonces? Porque se desplomó El fundamento Del amor fiel Al pacto Y con esto Desapareció Para siempre La agradable seguridad Del matrimonio Que todo lo cree El fundamento Del amor fiel Al pacto El fundamento Del amor fiel Al pacto Entre un hombre Y una mujer Es el pacto Intacto Entre ellos Y Dios Él los gobierna Para su bien Y ellos disfrutan De esa seguridad Dependiendo de él Cuando comieron Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal El pacto Se rompió Y el fundamento De su propio compromiso Se derrumbó Ellos experimentaron Esto inmediatamente Al corromperse El amor que se profesaban Y que guardaba El pacto mutuo Sucedió De dos maneras Y hoy lo experimentamos De estas mismas Dos maneras Ambas Se relacionaban Con la experiencia De vergüenza En el primer caso En el primer caso La persona Que ve Mi desnudez Ya no es digna De confianza Por lo que Tengo temor De ser avergonzado En el segundo Ya no estoy Ya no estoy En paz con Dios Y me siento culpable Envilecido E indigno Merezco estar avergonzado Pensemos En estas dos cosas Una por una De la vulnerabilidad A la vergüenza En el primer caso Me siento avergonzado Por mi cuerpo Y me siento vulnerable A la vergüenza Porque sé que Eva Ha elegido Ser independiente De Dios Ella se ha puesto Al centro En el lugar de Dios Ahora Ella es esencialmente Una persona egoísta Desde hoy en adelante Ella se pondrá En primer lugar Ya no es mi sierva Por lo tanto Ya no es de fiar Y me siento vulnerable Cerca de ella Porque probablemente Me rebajará Si eso la hace Sentir bien De modo que repentinamente Mi desnudez Es precaria Ya no confío En que ella me ame Con un amor puro Y fiel al pacto Esa es una fuente De vergüenza Y de timidez El pacto Roto con Dios La otra fuente Se debe a que Adán También No solo su esposa Ha roto El pacto con Dios Si ella es rebelde Y egoísta Y por lo tanto No es de fiar Yo tampoco lo soy No obstante Mi manera De experimentarlo En mí mismo Es sintiéndome Envilecido Culpable E indigno De hecho Eso es lo que soy Antes de la caída Lo que era Y lo que debería haber sido Eran lo mismo Sin embargo Ahora lo que es No es igual De lo que debería ser Debería ser humilde Y sumiso a Dios De buena gana Pero no lo soy Este vacío enorme Entre lo que soy Y lo que debería ser Influye en mí En todo Incluyendo en cómo me siento Con respecto a mi cuerpo Aunque mi esposa Pudiera ser la persona Más confiable del mundo Ahora mi propio sentido De culpa E indignidad Me hacen sentir vulnerable Ahora Siento que la simple Y manifiesta desnudez De la inocencia Es incompatible Con la persona Culpable que soy Entonces Me siento avergonzado Por lo tanto La vergüenza De la desnudez Surge de dos fuentes Y las dos Se deben Al derrumbe Del fundamento Del amor fiel Al pacto En nuestra relación Con Dios Una de ellas Es que ya no puedo Confiar en que Eva me aprecia Se ha vuelto egoísta Y me siento vulnerable A que me humille Siguiendo sus propios Objetivos egoístas La otra Es que ya sé Que soy culpable Y que la desnudez De la inocencia Contradice mi falta De mérito Me siento avergonzado Pacto matrimonial Capítulo 3 La representación De Dios De la gracia fiel Al pacto Su comunión Se basa solamente En Jesucristo Y en esta justicia Foraña Por lo tanto Todo lo que podemos Decir es La comunidad De los cristianos Surge exclusivamente Del mensaje bíblico Y de la reforma En él La justificación Del hombre Es solo Mediante la gracia Esto solo Es lo que fundamenta El anhelo Que los cristianos Tienen Unos por otros Dietrich Bonhoeffer Vivir juntos Página 12 En una palabra Vivían juntos En el perdón De sus pecados Porque sin esto Ninguna sociedad humana Puede sobrevivir Ni mucho menos El matrimonio Dietrich Bonhoeffer Cartas desde la prisión Página 31 Ustedes estaban muertos A causa de sus pecados Y porque aún No les habían quitado La naturaleza pecaminosa Entonces Dios Les dio vida Con Cristo Al perdonar Todos nuestros pecados Él anuló El acta Con los cargos Que había contra nosotros Y lo eliminó Clavándola en la cruz De esa manera Desarmó A los gobernantes Y a las autoridades Espirituales Los avergonzó Públicamente Con su victoria Sobre ellos En la cruz Dado que Dios Los eligió Para que sean Su pueblo santo Y amado por él Ustedes tienen Que vestirse De tierna compasión Bondad Humildad Gentileza Y paciencia Sean comprensivos Con las faltas De los demás Y perdonen A todo el que los ofenda Recuerden que el Señor Los perdonó a ustedes Así que ustedes Deben perdonar A otros Sobre todo Vístanse de amor Lo cual nos une A todos En perfecta armonía Y que la paz Que viene de Cristo Gobierne sus corazones Pues como miembros Pues como miembros De un mismo cuerpo Ustedes son llamados A vivir en paz Y sean siempre agradecidos Que el mensaje De Cristo Con toda su riqueza Llene sus vidas Enséñense Y aconsejense Unos a otros Con toda la sabiduría Que él da Canten salmos E himnos Y canciones espirituales A Dios Con un corazón Agradecido Y todo lo que hagan O digan Háganlo Como representantes Del Señor Jesús Y den gracias A Dios Padre Por medio de él Esposas Sujétese Cada una A su esposo Como corresponde A quienes pertenecen Al Señor Maridos Ame cada una A su esposa Y nunca la trate Con aspereza Colosiones 2 13 Al 15 Y 3 12 Al 19 Hemos visto En los últimos Dos capítulos Que lo más fundamental Que podemos decir Del matrimonio Es que es Obra de Dios Y lo más importante Que podemos decir Del matrimonio Es que es La representación De Dios Estos dos puntos Fueron puestos De manifiesto Por Moisés En Génesis capítulo 2 Pero Jesús Y Pablo Los expusieron Aún con mayor claridad En el Nuevo Testamento Jesús El matrimonio Es obra de Dios Jesús deja en claro Que el matrimonio Es obra de Dios Marcos 10 6 al 9 Dice Pero desde el principio De la creación Dios los hizo Hombre y mujer Esto explica Por qué un hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su esposa Y los dos Se convierten En un solo Como ya no son Dos Sino uno Que nadie los separe Porque Dios Los ha unido En la Biblia Esta es la mención Más clara De que el matrimonio No es meramente Una obra humana La frase Dios ha unido Significa que es Obra de Dios Pablo El matrimonio Es la representación De Dios Pablo expresa Con toda claridad Que el matrimonio Fue diseñado Para ser la representación De Dios En Efesios 5 31 y 32 Cita Génesis 2 24 Y después Nos cuenta El misterio Que siempre Ha guardado El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su esposa Y los dos Se convierten En uno solo Eso Es un gran misterio Pero ilustra La manera En que Cristo Y la iglesia Son uno En otras palabras El pacto Que involucra Dejar al padre Y a la madre Unirse a la esposa Y ser un solo cuerpo Es una representación Del pacto Entre Cristo Y la iglesia Esencialmente El matrimonio Existe para mostrar El amor fiel Al pacto Entre Cristo Y su iglesia Un modelo De Cristo Y la iglesia Le pregunté A Noel Mi esposa Si había algo Que quisiera Que dijese En este punto Cuando estuviese Predicando Sobre este tema Ella dijo No se puede Enfatizar lo suficiente Que el matrimonio Es un modelo De Cristo Y la iglesia Creo que ella Tiene razón Y existen Por lo menos Tres motivos Para ello Primero Eleva al matrimonio De las sórdidas Imágenes Que vemos En las series Cómicas De televisión Y le da El significado Magnífico Que Dios Concibió Segundo Le da al matrimonio Una base sólida En la gracia Dado que Cristo obtuvo Y sostiene A su novia Solo por gracia Tercero Muestra Que el liderazgo Del marido Y la sumisión De la esposa Son cruciales Y Crucificados Es decir Están entretejidos En el significado Mismo Del matrimonio Como una representación De Cristo Y la iglesia Pero ambos Están definidos Por la abnegada Obra de Cristo En la cruz Para que su orgullo Y servilismo Sean anulados Dedicamos Los dos primeros capítulos Al primero De estos motivos El fundamento Del matrimonio Como una representación Del amor fiel Al pacto De Dios El matrimonio Es un pacto Entre un hombre Y una mujer En el que se promete En fidelidad mutua En una nueva unión De un solo cuerpo Mientras viva Este pacto Sellado con promesas Solemnes Está diseñado Para mostrar La gracia fiel Al pacto De Dios Una base sólida En la gracia El título De este capítulo Es La representación De Dios De la gracia fiel Al pacto De manera Que nos ocuparemos De la segunda razón Que mencioné Cuando dije Que Noel tenía razón Al decir Que no se puede Enfatizar lo suficiente Que el matrimonio Es un modelo De Cristo Y la iglesia Es decir Que esto le da Al matrimonio Una base sólida En la gracia Ya que Cristo Obtuvo Y sostiene A su novia Solo por gracia En otras palabras El tema principal De este capítulo Es que Ya que este nuevo pacto De Cristo Con su iglesia Fue creado Y es sustentado Por la gracia Comprada Con su sangre Los matrimonios Humanos Tienen el propósito De mostrar La gracia Del nuevo pacto Una manera En que los esposos Y esposas Lo muestran Es al descansar En la gracia De Dios Llevándola Desde una experiencia Con Dios En el plano vertical A una experiencia Con el cónyuge En el plano horizontal Dicho de otro modo En el matrimonio Usted vive cada hora En una feliz dependencia Del perdón La justificación Y la futura gracia Que Dios prometió Y la vuelca Hacia su cónyuge A cada hora Como una extensión Del perdón La justificación Y la ayuda prometida Por Dios La centralidad Del perdón Y la justificación Por gracia Soy consciente De que todos los cristianos No solo aquellos Que están casados Deberíamos hacer esto En todas nuestras relaciones Todos nosotros Casados y solteros Deberíamos vivir Cada hora Por la gracia De Dios Que nos perdona Nos justifica Y nos suple Todo lo necesario Llevándola A todos los demás En nuestras vidas Jesús dijo Que toda la vida No solo el matrimonio Es una demostración De la gloria de Dios Dejen que sus buenas acciones Brillen a la vista De todos Para que todos Alaben a su Padre Celestial Mateo 5.16 Pablo expone El mismo punto Sea que coman O beban O cualquier otra cosa Hagan Háganlo todo Para la gloria de Dios Primera de Corintios 10.31 Toda la vida No solo el matrimonio Es para mostrar La gloria de Dios Incluyendo la gloria De su gracia Que todo lo satisface Sin embargo El matrimonio Está diseñado Para ser una muestra Única De la gracia Del pacto De Dios Porque A diferencia De todas las relaciones Humanas El esposo Y la esposa Están unidos Por un pacto En la relación Más íntima Posible De por vida Existen funciones Únicas De liderazgo Y sumisión Estas distintas funciones No son el enfoque De este capítulo Eso vendrá después Aquí quiero considerar Al esposo Y a la esposa Simplemente como cristianos Antes de que un hombre Y una mujer Puedan hacer realidad Las funciones únicas De liderazgo Y sumisión De una manera Bíblica Y amable Deben experimentar Lo que significa Construir sus vidas Sobre la experiencia Vertical del perdón La justificación Y la ayuda Prometida por Dios Y después Llevarlo horizontalmente A su cónyuge Ese es el enfoque De este capítulo O para ponerlo En términos Del capítulo anterior La clave Para estar desnudo Y no avergonzarse Cuando en realidad Un esposo Y una esposa Hacen muchas cosas De las que deberían Estar avergonzados Es la experiencia De la gracia vertical Que perdona Y justifica De Dios Llevada horizontalmente A cada uno Y exhibida Al mundo